Música Estudiantes e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Sente Michoacán, se movilizaron este día hacia el sur de la ciudad, con la intención de llegar a un salón de reuniones, donde los diputados del Congreso del Estado realizarían su sesión tras la toma del Palacio Legislativo. Contenidos por la Policía Estatal, los maestros no tuvieron la oportunidad de llegar al inmueble en el que se encontraban resguardados los legisladores, por lo cual minutos después se retiraron sin mayores incidentes, a la altura de la glorieta del Papa Juan Pablo II. No, ya van allá para los microferrarios. Por su parte, Alfonso Martínez Alcazar, presidente de la Mesa Directiva del Congreso Local, descalificó las acciones realizadas. Además, indicó desconocer si hay avances en las negociaciones del Magisterio con el Gobierno del Estado. Yo pienso que no podría haber negociaciones o diálogo en tanto no se levante el plantón. Es lamentable que el Poder Legislativo esté tomado en sus accesos, pero es mucho más lamentable el que esté tomada la avenida Madero. Respecto a la declaración del secretario de Educación Pública, Emilio Choifet, que no se sancionará a maestros faltistas, Martínez Alcazar opinó. Yo creo que lo que tenemos que hacer en nuestro Estado es hacer valer el Estado de Derecho y hacer que se cumpla la ley. El legislador panista reiteró que no es posible que la ciudadanía se vea afectada por el plantón y llegue tarde a sus actividades por las acciones de maestros que abandonan su lugar de trabajo, que son las aulas. Para Quasar TV, Felipe Bárcenas.